Ay, rico negra, con mucho sabor En el río Manu, fue que le encontré Y en el río Manu, mamita, yo le enamoré Y en el río Manu, de aguas cristalinas Tu imagen divina, y me bañó de amor Y en el río Manu, nace un gran amor Nace un gran dolor, porque la abandoné Ay, Dios, ¿por qué razón? Tuvo que ser así, si yo culpable fui De esta separación Ay, Dios, perdonará Ay, Dios, la, 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 la Ay, Dios, de este ofre Ay, Dios, de esta mujer